Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una tarde más al magazín de Televisión Marchena Ahora M. Hoy es miércoles, día 2 de octubre. El próximo domingo, día 6, la patrona de Marchena, Nuestra Señora de Rosario, procesionará por las calles de nuestro municipio. Por este motivo está con nosotros hoy Genaro Salvador, que es el rector de la Hermandad del Escrito de San Pedro. Buenas tardes, Genaro. Muy buenas tardes. En primer lugar, me gustaría que nos explicara a todos los marcheneros por qué motivo la Virgen de Rosario, patrona de la ciudad de Marchena, está escogida dentro de una hermandad de penitencia como es la Hermandad del Cristo de San Pedro. Pues eso ocurrió porque la Hermandad de Rosario estaba en una situación abandonada. Entonces, un grupo de jóvenes, hermanos del Cristo, y entre ellos también oficiales de la Junta de Gobierno, pues decidieron de arreglar el altar de la Virgen de Rosario y promover algún culto como ella tenía, porque era la situación en la que se encontraba de abandono. Entonces, pues, se hicieron cargo del altar, promovieron un culto y entonces, pues, en octubre del 79, se celebró el primer tríduo a la Virgen de Rosario y después del tríduo salió aquel domingo en procesión por alrededor de Santo Domingo. Entonces, estos jóvenes querían recuperar lo que se había perdido, porque esto sería una hermandad muy importante en su época, pero se fue desapareciendo hasta que se quedó en un estado de abandono muy grande. Porque quiere decir que sí, que era una hermandad de gloria. Sí, pero muy importante. Pero era muy importante con un gran número de hermanos. Bueno, sí, sí lo tendría, sí. Hombre, porque te voy a decir lo siguiente. Nada más que las obras de arte que tenía esa hermandad, por lo menos en la que nosotros conocemos como el manto de salida, que ese manto, pues, el bordado que tienes es una maravilla. Hay un poco que se acerque a él. Después, tenía también su estandarte, que también es de valor, la salla de oro, bordada en oros, un rosario de salida, de oro, grandísimo, que es más o menos como el rosario de la Santísima Virgen de la Soledad de Marchena, más o menos de esa época y de ese estilo. Entonces, a ver, tanto tener estas cosas, quiere decir que era una hermandad muy importante. Con un patrimonio muy rico. Muy rico, exactamente. ¿Estaba también la antigua hermandad de la Virgen de Rosario ubicada en el convento de Santo Domingo? Pues sí. Le voy a decir lo siguiente. Entonces, lo que me ha explicado es que por qué se unió a la hermandad del Santísimo Cristo, de San Pedro, pues por el motivo de que cuando se celebró aquellos actos con estos jóvenes, resulta que fue una satisfacción y orgullo para estos muchachos. Entonces, querían recuperar todos los perdidos, porque la Virgen estuvo sobre 25 años, más o menos sin salir. ¿25 años? Sí, más o menos sin salir estuvo la Virgen. Bueno, entonces resulta de que había también un inconveniente en esta unión, que lo voy a explicar ahora, porque en el 1978, el señor Cárdenas, don José María Bueno Monreal, cedió a la hermandad del Santísimo Cristo de San Pedro, uso, para mientras que tuviese la hermandad en la Iglesia. Entonces, ya ha ido a hermandad, pero la que le da su fruto, era la hermandad del Santísimo Cristo de San Pedro. Entonces, resulta de que la hermandad de la Santísima Virgen de Rosario, canónicamente, tenía un sitio en Santo Domingo, aunque el sufruto fuera del Cristo de San Pedro, pero la Virgen de Rosario tiene que estar también en Santo Domingo. ¿Tenía su espacio? Sí, su espacio, canónicamente, por documento. Entonces, pues, el recto hicieron una reunión y fueron a hablar con don Manuel Barrera Ortega, que era el párroco de San Sebastián en aquella época, y le pusieron, le explicaron, que a veces se pudiera unir a dos hermandades para que no hubiera nada más que una hermandad en la Iglesia, ya que no existía ningún hermano, solamente existía un hermano. Solamente le quedaba la hermandad a un hermano, que era Manuel María Sánchez. Entonces, don Manuel Barrera lo vio aquello bien, empezó el hombre a trabajar, y entonces se reunió con este hermano. Y entonces ellos, pues, quedaron en acuerdos, que estaba conforme, que pasara a la hermandad del Santísimo Cristo de San Pedro. ¿Y de ese día pertenece...? No, de aquel día no, después siguen unos trámites, y don Manuel manda unos documentos a la hermandad, diciendo que está unida la hermandad de Santísimo Cristo, la hermandad de Nuestra Señora de Rosario, a la hermandad de Santísimo Cristo de San Pedro. Pero las reglas no estaban a por bar. Estaba por el párroco, pero sin aquí, a Palacio. Porque la regla de la hermandad tuvo que cambiar para poner un nuevo titular dentro de la hermandad. Claro, claro. Entonces, pues, don Manuel empezó, la hermandad hizo los trámites, se los mandaron al párroco en el 1980. Pero don Manuel Barrera murió en el 1981. Y entonces eso se quedó muy parado. Se quedó muy parado. Pero entonces vino a Marchena don Antonio Ramírez Palacio, que es el párroco que tenemos hoy en día en San Sebastián, y lo vio bien, le dio visto bueno. Y entonces esa regla se fue tramitando. Pero tardó algunos años, porque no se aprobó la regla que tuviese unida la Virgen de Rosario con la hermandad de Santísimo Cristo de San Pedro hasta el 1988. Así que transcurrió casi siete años. Siete, ocho años. Sí. ¿Y en ese periodo la Virgen de Rosario no salía? Sí, ya salía, sí. Entonces, pues, el 29 de junio de 1988, el día de San Pedro y San Pablo, vino la regla aprobada por el lustrísimo vicario general del asubispado de Sevilla, don Antonio Rodríguez Valverde. Y entonces aquel día fue para la hermandad un día, pues, de historia. Aquí a la patrona de nuestro municipio dentro de la propia hermandad. Así es. Y por este motivo la hermandad de Cristo San Pedro es la que se encarga de organizar todos los actos en honor a nuestra patrona. Sí, sí. Y entonces, desde aquel día, tiene el título de la hermandad a psicofradía del Santísimo Cristo de San Pedro, real hermandad del Santísimo Cristo de San Pedro, María Santísima de las Angustias, Nuestra Señora de Rosario y San Pablo Evangelista. Desde 1888. Desde 1988. Desde 1988. El Santísimo que hay que organizar, que ya me imagino que estará todo preparado, son los actos que se van a realizar en honor a la Virgen de Rosario, como son los tridos. Se organiza un trigo que será esta semana, ¿no? Sí, sí. Bueno, la Virgen de Rosario, después del trido y la salida, y eso también tiene varios actos durante el año. La Virgen de Rosario también se perdió y se ha recuperado. La fiesta de la Candelaria, que es el 2 de febrero, que la Virgen se pone en el previsterio y se hace una función. Eso significa cuando la Virgen presentó al niño en el templo. Después, de Semana Santa, bien en mayo, más o menos cuando cayó la Semana Santa, nos visita la hermandad de Rocío de Marchena, a donde este recibe, y ello va a ofrecerle la salve y lleva un ramo de flores. También viene de Puente Gení. Estos señores también venían de Córdoba, que ahora no vienen, así que es un acto que también se celebra a la Virgen de Rosario. Y ahora, en esta semana, como me está preguntando, pues se celebrará el trido, que empieza a las 8 el Rosario y a las 8 y media la misa. ¿Qué día tendrá comienzo el trido? El jueves, viernes y sábado. Y el domingo por la mañana, a las 6 y media, sale el Rosario de la Aurora, en el cual participan muchos marcheneros y muchas marcheneras en ese acto. ¿Desde cuándo existe esta costumbre del Rosario de la Aurora? Eso siempre ha sido. El Quirambi fue desapareciéndose. Antiguamente, no solamente era en la Virgen del Rosario, el Rosario de la Aurora. Antiguamente, en el mes de octubre, casi todas las parroquias sacaban un día, hacía el Rosario de la Aurora. Pero eso ha ido desapareciéndose y la que queda era la de la Virgen del Rosario. ¿Y en qué consiste esta actividad? Pues esa actividad es muy bonita, porque hay una convivencia. Además, al amanecer, es distinto al día. Después, una vez que se llega a la Iglesia, que ya se hace el recorrido, porque el recorrido de Rosario se hace por todas las calles que pasa la procesión. ¿Se hace el mismo recorrido? El mismo recorrido hace el Rosario que la procesión. En los misterios, en cada misterio, canta los campanilleros, que es un acto, hombre, y es muy bonito. Después, una vez que llega Santo Domingo, pues también lo estamos haciendo y ahora nuestra Junta, pues en la planada de Santo Domingo, ponemos unas mesas allí y invitamos a todo el mundo que va a Rosario una cosa de costumbre de Marchena, la copa de aguardiente y el bizcocho. Exactamente. El bizcocho típico marchenero. Exactamente. Y es una convivencia muy bonita entre unas personas y otras. Sí, muy bonito. Y después, por la tarde, pues sale la procesión a las siete y media. A las siete y media de Santo Domingo, como siempre. De Santo Domingo, que este año, pues recorre el barrio de San Juan. Porque cada año le toca un barrio diferente, ¿no? Sí, sí, por año. Entonces, este año sale de Santo Domingo, San Francisco, los juzgados, San Juan, los poches de San Juan, padre Marchena, San Francisco, calle Carrera y calle Las Torres. ¿Y este año podremos disfrutar de algún estreno? Ah, pues... Ya me se olvidaba de decírtelo, pero menos mal que me lo ha preguntado. Resulta de que... Este año tenemos un... No estreno, pero sí una restauración muy importante para la Virgen. Porque estaba en un mal estado. La ráfaga de la Virgen de Rosario estaba en un mal estado, estaba muy partida. La corona de la Virgen, la corona del niño, los zapatos... Porque todo lo que estoy inventando son todo de plata. La media luna, etcétera. Entonces, esta camarera que tenemos es una mujer que no se cansa de trabajar como camarera. Y entonces, pues, cuando yo entré de rector, me dijo, mira, yo llevo ya 20 años queriendo a ver si se puede restaurar porque están malas condiciones. A ver si me hace ese favor porque ella es una mujer que no se está de trabajar. Antonio, sí, sí. Y entonces, digo, bueno, pues mira, a ver si puedo y lo voy a tener en cuenta. Yo y mi junta, no yo solamente. Entonces, no se hizo antes porque cuando entramos, lo primero que hicimos es ampliar el panteón familiar en el cementerio que se hizo 60 nichos y un osario. Entonces, entramos sin una gorda. Se cubrió la necesidad del panteón pero ya no quedó dinero para otras cosas. Y aquello costó 60.000 euros. Entonces, 60.000 euros lleva una hermandad adelante con los gastos que tiene de salida, de cera, de flores, de música, etcétera. También el cuido de la iglesia, etcétera. Pues, no se, no se, no pude hacer los primeros años. Pero en si ya que se ha pagado, se ha pagado en estos dos años y pico todo lo del panteón. Pues digo, pues este año va a ser, Antoñi, y entonces pues se ha restaurado la ráfaga, los resplandores, la corona de la Virgen que está en un estado, está partida, la corona del niño, los zapatos del niño, la media luna, y entonces este año verá a los marcineros una joya en la calle porque también lleva eso, una ráfaga de ángeles dorados, que no se veía si era dorado o no porque, pues en el más estado que estaba ya, ¿no? Y entonces, pues se ha plateado la ráfaga y se ha dorado los ángeles. Y también, bueno, esto ya no es estreno, pero también lo estamos haciendo por motivo de la Virgen de Rosario que estuviera para estos días, no es estreno para la procesión ni para la Virgen, pero sí también vamos a tener preparado se ha hecho una rampa allí en Santo Domingo para que sepan todos los marcineros para que puedan entrar bien los vinos válidos, se han lozado desde el cansé a la puerta de la calle, que estaban las lozas en un más estado, estaban partidas, en un más, también se han lozado, los muros laterales de la puerta, por el lado adentro estaba, yo que sé, de agujeros, de esto u otro, se ha picado todo, y se ha enfocado y se ha lucido y ha quedado muy bien. Y también una de las cosas que resulta que es la puerta de entrada que estaba la principal, estaba la establa en un mal estado y resulta de que yo pensaba porque ya no tenía dinero después de hacer lo de la ráfaga este año que se importó, no lo voy a decir, pero una cantidad buena, pero no me importa decirlo, uno no ve mil euros, costó, claro. También hay una labor muy importante de la hermana de cuidar su patrimonio para que no se pierda. Exactamente. Entonces ya no había dinero para la puerta, pero un hermano, gracias a este hermano, se ofreció se ofreció ahí a visitar a algunos hermanos, no ha ido a todos, sino porque si hubiese todo hubiese hecho cinco puertas, nada más que ha sido, nada más que a lo que yo tenía más compromiso, conocía, tal y cual, y ha ido pidiendo un donativo y por mediación de este hermano, pues se ha hecho las puertas, no se ha hecho nueva la puerta, sino las tablas, se ha puesto nueva y los clavos se ha dorado, tal y cual. Ya veremos los marchineros cómo han quedado todas estas obras. La Junta y yo estamos muy contentos porque vamos a presentar otro trabajo más para Santo Domingo. ¿Se puede decir que esta Junta está ahora mismo en el Ecuador? Ya ha pasado. Ya ha pasado del Ecuador. ¿Y qué balance hace en este tiempo que lleva ahí funcionando? ¿Cómo? ¿El balance que hace usted de la Junta, del trabajo realizado, de cómo se lo encontró y cómo está la hermandad? No, la hermandad tiene mucho patrimonio, tiene muchas riquezas y no se puede decir cómo lo encontramos, lo encontramos bien también. Yo le estoy diciendo lo que hemos hecho en estos tres años. ¿Y lo que queda por hacer? Pues, lo que queda por hacer hay muchas cosas que hace todavía, sí. Cosa que, una de las cosas importantes que hay que hacer, no que esté en un mal estado, pero hay que ya pensar en esto, en dorar el paso del Cristo. Y también otra cosa, que los fardones también del paso del Cristo y hacerle un bordado. Pero eso vale mucho dinero. Un bordado se remonta en 70 o 80 mil euros. Un bordado, los fardones del Cristo, un bordado bueno, un bordado todo relleno. Si haces un bordado, un trocito en el centro o en el frente, no vale tanto dinero, pero como me han presentado un boceto como se podía hacer, eso vale muchísimo dinero. Y entonces a nosotros ya no nos queda tiempo para hacer muchas cosas. Queremos hacer todavía algo más, pero porque nos queda un año y pico. ¿Y tiene usted pensado de presentarse a la próxima legislatura? Pues mira, ahora mismo, sé sincero contigo, no te voy a contestar a esto. Porque yo, hasta que nos pase Semana Santa este año, que nos quedan seis años, seis meses, para las elecciones, entonces en esos meses diré sí o no. Ahora mismo, vamos para adelante. Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Llevando el día a día. Además, una labor muy importante que también realizan las hermandades es la obra social. Así es. También se está trabajando en ello. también se está trabajando en ello, porque también hay otro detalle de la festividad de Nuestra Señora del Rosario, el primer año y anteriores, la ofrenda de flores el último día, que todas las personas llevan un ramo de flores a la Virgen. Entonces, claro, son tantísimos ramos de flores que se pone a la Virgen, que se pone a hielo en los escalones del prebisterio, no hay jarra ni nada para meterlo todo en un agua y eso, y a los dos días están todas las flores hechas a perder. Y entonces pensamos, la Junta y yo, que en vez de flores, que fuera alimento para lo necesitado. Y entonces, el año pasado se hizo y estuvo muy bien, se cogió 800-900 kilos de alimentos, que es una obra social muy importante. ¿Esos alimentos se destinan a Caritas? Se destina a Caritas, sí. Nosotros, una vez que lo recojamos o lo empaquetamos, lo mandamos a Caritas. Después, este año me hizo más fe. Este año vinieron profesores también del colegio de nuestro padre Jesús y también iban a traer flores y entonces les dije yo a las profesoras, digo, porque meter ahí alimento, hombre, que hacen una obra social y los va a agradecer los necesitados. Y hacen más falta en ese tiempo. Y hacen más falta y entonces pues resulta que lo vieron bien y también se refugió bastante y se llevó a Caritas de San Sebastián. Otra actividad que también realiza la Hermana del Cristo son campañas de donaciones de sangre. Sí, también. También funciona bien, ¿no? Tiene bastante aceptación dentro de los hermanos. Sí, sí. Vamos a ver. Antes no se hacía, pero bueno, dentro de esta junta pues hemos hecho el primer año entonces me informé para hacer una campaña de donación de sangre y se hizo. y estuvo estupendo. Nos felicitaron porque fueron tres días y cada día 80 o 90 personas sacaron sangre. Eso también es otra obra social que hace falta para los hospitales. También hace mucha falta. Hace falta mucho para los hospitales. Pues Genaro Salvador me gustaría ya por último que transmitiera a los vecinos de Marchena a todos los vecinos de Marchena que participen en los cultos en honor a nuestra patrona y también la procesión del próximo domingo. Pues nada, yo le pido a todos los hermanos y hermanas de la hermandad de Santísimo Cristo de San Pedro y a todos los fieles y a todos los devotos de la Virgen de Rosario yo sé que se llena la iglesia en el Trido Oeste en el Rosario también sé que van muchísimas personas a las cuales doy mi agradecimiento desde aquí pero también le pido por favor que acompañe a la Santísima Virgen en la procesión por lo menos un ratito aunque no esté aunque no sea todo el recorrido Muchas gracias dicho queda y que todo transcurra con normalidad en la procesión y los cultos en honor a nuestra señora de Rosario muchas gracias gracias a ti nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y dentro de unos minutos volvemos aquí en Hora M con mucho más contenido gracias a todos